¡Bolo Banner! Bienvenidos a Rápido de Bolobancas, el podcast que hace retos con las hermanas tips. Ah, no, bueno. ¡Yeah! Bueno, ¿cuál es el reto de hoy? ¿Cuál es? El reto de hoy se llama Chobiboni. Y, bueno, esos bombones están chiquitos, por lo regular tienen que ser grandes. O sea, el hogar al compañero de la hora. Bueno, ese es el último. Y bueno, cada uno de nosotros... Y bueno, cada uno de nosotros, ¿tú vas a participar? ¿Vas a dejar tu play 4? Sí. Cada un equipo va a tener un representante. Él va a ser el representante de Bolobancas. ¡Aplausos! ¡Ahí vamos! Y yo voy a ser la representante de Hermanas Tips, ¿ok? ¡Uh! ¡Ya viste, ya viste, aplausos! ¡Ok! ¡Anoel! Y, bueno, vamos a comenzar acá, acá, este, agarra tus 5 bomboncitos. 5. 5. ¿Se puede agarrar normal? No, 5. Tiene que ser parejo. Y cada vez que nos metemos los 5 bombones en la boca vamos a decir Chobiboni. ¿Ok? Chobiboni. Chobiboni. Dale, dale. Vamos, Emma. Estamos todos practicando por este momento. Chobiboni. Chobiboni. Entonces, yo me voy a hacer reír a mi compañero, a mi hijo. Chobiboni. Dale, tú puedes. ¡No mastiques! Esa es una rega muy importante. Chobiboni. ¡Flaqueando! Ah, el baile es fácil. Sí, sí, así sabe contar. Chobiboni. ¡No mastiques! Chobiboni. Chobiboni. ¿Me estaba hablando? ¿Qué es lo que te va a explicar? Chobiboni. Esa es la de YouTube. ¿Qué tú eres? Está madrido. Chobiboni. Chobiboni. Clarito. Chobiboni. Dale, dale. No mastiques. No mastiques. Mira, lo está acomodando. Esa es la estrategia. Chobiboni. Chobiboni. Ya lo puse en la muela. Chobiboni. Chobiboni. Sé cuánto muertes. Tú síguele. Tú síguele, papá. Chobiboni. ¿Cómo hagas eso? Chobiboni. No le pienses. No le pienses. No le pienses. Oye, está ya pronto. Yo te amo. ¿Qué? ¿Tres tristes tigres? ¿Qué? Pablito. No te rías. No lo veas. No lo veas. Pablito. Tapate. Acordi. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que me vayan acá? A ver, Chobiboni. Dale, tú puedes. No, está masticando. Me está ocupando un lado. Chobiboni. Te está sudando. Ya, ya me está perdiendo. ¡Es un bonito! ¡Vomitar! ¡No te vas a volver! 10.000 likes 10.000 likes ¿Cómo vomitar 20 bombones en un jarón? ¡Calvin! ¿Qué? ¿Perdiste ya? Chubiboni Bien clarito ¿Qué es Chubi? Los dos creo que van a... Chubiboni ¡Yeah! Se me hace que está haciendo un trampa No, me está empujando, ahorita vas a sacar la masa ¡Me está empujando! ¿Cómo que ves? ¡De miedo! No te rías Chubiboni Y a veces tienes... Y agarras el hablo después de tanto Este es el momento más importante de su vida Aprende a usar la lengua ¡Qué amigo! Vas Respira ¿Qué? ¿Qué? Esto ya puede Pon la rueda de Rocky de fondo No te rías No te rías No te rías Ya, ya Ánimo Ya ánimo, después de ir a vomitar Ganarnos Ganar Ya ánimo Ganaron Volve a bancas Si les gustó este video Si les gustó este video Denle like y suscríbanse Y esperemos que nos acompañen en algún otro reto Más adelante En el próximo van a ser tachuelas Visiten nuestra página de Facebook Cualquier duda que tengan Pongan en Google Si quieren que realicemos otro reto Ponganos a ver cualquiera Muchas gracias por ver este video Nos vemos en el próximo Adiós En la lengua En la lengua En la lengua En la lengua